El amor siempre va sin razón y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, aversión o atracción lo que nos unió Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, rama, soy de ti, este amor está creciendo Por favor, rama, dije sí y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura Dame tu ternura Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor